Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Gracias por ver también, porque hay jóvenes, hay señoras que se deligan de manera muy apensanal, también como muchas veces el señor Ramáquez, ellos no han sido tan cuchillos, los triples, esperamos de verdad que sea de su agrado, que todos los materiales que ustedes van a ver acá son financiados por la municipalidad, por la municipalidad, ustedes no tienen que traer nada, ¿no? Y ya desde ya carecer a la profesora que trabajó muy bien, va a tener toda la paciencia del mundo para poder, para poder muchas veces hacer las circunstancias que ustedes vengan, ¿no? Muchísimas gracias por primera día en este curso. Cuando llegan los visitantes se van a encontrar que hay muchos atractivos que muchos no lo conocen, ni nosotros mismos a ver, no le damos el valor. Entonces, por ejemplo, hay una empresa hotelera, Audi, que son conocidas, no solamente en el Perú, sino en el Perú. Y le van a decir, mi amor, hoy día, un triplesito. ¿Qué, mi amor? Sí, hay variedad de triples. A ver, ¿no me haces una variedad de triples? No, no, no leas. Yo he dictado. Un triple con durazno. ¿Qué más? Con pollo, con pollo mayo, este, con pollo docino. Entonces, la monstaca, de preferencia, escúcheme, ustedes deberían de haberlo licuado con la mayonesa, ¿no? Pero como yo calculo la cantidad, porque yo ya lo sé, ¿sí? Entonces, lo voy a echar directo. Pero, de preferencia, es licuar la mayonesa con la monstaca. A ver, pregúnteme. A ver, por buscar al televidente, a ver. A ver, ya. Ahora usted va a separar los tres. Y lo voy a untar con... Ahora acá, dicen un poco de... Miren, nosotros vamos a aprovechar, ¿sí? Y vamos a colocar... Ya, ahora sí, tapado. Exacto. Sí puedes cortarlo. Ya está. Si yo, por ejemplo, si yo tengo mi fuente de toda, ¿no? La procesación... Está ahí. ¿Qué tiempo trabajando en el Cenati? Ah, ya tengo yo... Me voy por los siete años trabajando en el Cenati, así es. Confía que aquí va a sacar buenas, este... ¿Chef, le dice, o a qué aspiramos? Eh, nosotros creo que, eh, más que todo, aspiramos a que este, eh, hermoso pueblo avance, ¿no? Porque el turismo está en este momento al día y ellas tienen que demostrar que su puerto Chicama realmente está a la altura del turismo. Ahora, eh, estamos hablando de dos cursos concretos, ¿no? Así es. El primer curso es de buffet y el segundo es de platos de fondo. Ahora, eh, en cinco días y en diez días, ¿se pueden aprender grandes cosas? Exactamente. Podemos tratar de, de darles, este, lo más que se pueda, ¿no? En lo que es de bocaditos salados y bocaditos dulces, ¿no? Pero, lógicamente, nosotros en gastronomía tenemos decenas y centenares de, para poder aprender, ¿sí? De dulces, de bocaditos y también salados. Tenemos decenas, ¿sí? Este aprendizaje de las madres de familia, de las mujeres de raza, de raza, de raza, de raza, no me importa. Se replica, esto se propaga, es decir, ¿elles enseñan a otras mujeres, a otras madres de familia? Claro, o sea, yo, en este momento, nosotros en Nati estamos abocados a la enseñanza de las empresas pesqueras. Yo enseño, o he enseñado en Haidú, ¿no? Le he brindado clases a las esposas de los trabajadores. También he brindado clase a Cope Inca. Y, inicialmente, me inicié con Taza. Soy concesionaria de Taza. Y, en estos momentos, yo tengo mis alumnas que fueron trabajando en el comedor de Taza. Así es. Es como, realmente, me siento muy orgullosa de que mis mismas alumnas ya pueden tener un trabajo. Un trabajo a la altura de ellas, realmente, sí. Aquí yo espero que las señoras aprovechen al máximo. Como me dicen, tienen fuente de soda y produzcan mucho más esa fuente de soda. Las señoras que tienen restaurante, pues, que lo hagan, ¿no?, mucho más beneficioso. Y que en las otras señoras haya, pues, una entrada económica para su hogar. Que eso es lo principal, ¿no? Y al turismo, como dijo la alcaldesa, apoyar más al turismo. Y nosotros, en Nati, estamos a su disposición. Chicama.p Noticias del Valle Chicama